Buenos días, ¿cómo les va? Hermosa gente, nuevamente junto a ustedes después de un gran fin de semana para llevarles a ustedes lo que aconteció en nuestra ciudad, sobre todo hablando del tema de lo que había pasado con un día de febrero, ¿sí? La noche se recordó aquí en la plaza principal. En realidad, habíamos pensado en muchos temas, muchas cosas hermosas de esta lucha de un pueblo. La mentira de un intendente que abandonó su pueblo, como haciéndose decir que nunca había pasado nada y no sabía. Anoche en los videos los pudieron escuchar. Bueno, vamos a tener todos sus comentarios, pero antes vamos a saludar a todos los que tenemos acá. Tenemos el cobrador, el cabrónito, está Eduardo, y vamos a saludar a Martín que está en los controles técnicos y la música y también en las noticias. ¿Cómo está Martín? Bien, acá estamos con un poquito de sueño, llegar para nada antes de despertar, pero estamos listos para ver las noticias. Bueno, hasta que vayas solucionando allí el problema tuyo, vamos a saludar a Carlito. ¿Cómo anda la cobranza? ¿Cobraste el fin de semana? No. Hasta ahora no, ya vengo esa trampa para cobrar. Mira, vengo la paleta. Sí, señor, vengo la paleta. Pero si es que estamos, pues cobran mucho. Bueno, y vamos a hablar a Eduardo también. ¿Cómo estás Eduardo? Un gran luchador que viene de la ciudad de Catamarca. Muy bien, contento de estar otro día más acá con ustedes. Vamos a comenzar muchos temas, les vamos a comentar lo que hablamos ayer a la gente, esa gente que podemos traer invitada a nuestra ciudad, ex trabajadores de la alumbrera. Vamos a hablar muchos temas, como hablamos ayer en la grabación, además que después, cuando venga Carla, que tiene razón, lo vamos a bajar para escuchar lo demás. Así que bueno, te prendes la movilita esta que está en la grabación y estamos viniendo por ahí a los que nos están colaborando. Vamos, ahí con Carlito. Retrobar los palacios, menú, diario y parrilla, pastas especiales, servicio de la... Servicio de la ancha, eventos especiales, servicio de cátedra. Estamos en Moreno 550, Galería Doña Juana, frente a plaza principal. Telefono 03837 1547, 1083 y una banda. Estilo acá. Tenemos el inventario masculino, remera, guía de tropas para niños, desodorante, accesorios. Recibimos toda la tarjeta de brindos personales. Estamos en Filiadores.